bueno amigos hoy me encuentro aquí en el overpeg un parque aquí pues de leonia y ando acompañado con un amigo pues de que lo conocía a través de sus vídeos ya estamos haciendo estamos hablando de unos 10 años o más pues aquí estoy con jason galvez el mero mero pan de chucho hola hola saludos aquí estamos en el estado jardín que no sé por qué llamas pero es una tarea que le vamos a dejar a un amigo que porque le llaman el estado jardín pero un gusto de estar acá en esta producción de vídeo que están haciendo en este momento si hemos estado conversando con jason pues que como le repito pues jason fue uno de los primeros también que me apoyó a mí a mi canal él hacía sus reportajes y yo le pide permiso para poder usarlos y nunca me dijo que no y miren hoy el mundo verdad jason da vueltas mira qué chiquito y este bata un día lo voy a conocer y la nena también me decía saludos a la nena que ya tengo años de no saber de ella si hoy la nena pues está lo que es un bufete va a abogados y en ella trabajaba así que tengo en york ahora no está ya en la vega papá ya está cerca de lo que hay de veras en las vegas mira el que va a la vega lo que se hace en las vegas se queda así que la tienda se quedó allá de un solo bueno señores como le iba contando pues aquí hay jason yo lo vengo siguiendo de mucho tiempo saludos para el staff de él de la muchachos allá porque que lo apoyan a él y bueno como usted han visto los vídeos recientes de jason que ha explicado pues todo lo que es lo que tiene que ver con youtube es cierto que este hombre le dice es cierto uno hay que cuidarse de los copyrights y también pues de las personas verdad toque de puro de pura maldad de puro gusto le quieren a mí me quisieron cerrar el canal este 24 de diciembre y eso entonces una pregunta ajá cómo se te dio a ti de ser convertido en un tubero mira no es que años estamos hablando estamos hablando del 2005 2004 para que tengas una idea o sea resulta que yo soy fotógrafo social ok si me recuerdo que también entonces aquí viene la base del youtubero salvadoreño es la fotografía social yo cubro o cubría pero lo estoy volviendo a hacer te cuento eventos sociales bodas 15 años fiestas patronales nos vamos a tener en el punto de las fiestas patronales ok y si quieres nos vamos a regresar en un momento señor vamos a llegar para que detenemos y hacer esto bien con el youtuber salvadoreño bueno señores aquí detrás de cámara pues vamos aquí con jason cuando dando un recorrido aquí por el overpeg en leonia jason como como te ha como te sientes ahorita especialmente la orilla está frío pero ahorita aquí andar compartiendo con un o en la verdad muy interesante porque intercambiamos experiencias conocimientos impresiones y eso lo interesante de estar acá compartiendo contigo entiendes fíjate jason que que este parque men es bacano porque especialmente en tiempo de verano aquí se abre las playas y todo lo que de verano en mayo 30 me llamo memoria de ellos ya no esto mira por ejemplo tuve para hacia arriba tú no alcanzas a ver hacia arriba porque todo eso lo que tú estás viendo ahorita y en pantalla es verde se convierte en verde por ejemplo detrás de tú para ya poder ver atrás si te tapa mucho lo que es el la vegetación de la vegetación exactamente entonces pero ahorita como no hay hojas verdad no hay digamos mucho obstáculo y parece y si fuera y si fuera ya ya está quemado sí a ver de este revive a esto revive te dio todo es así pero no está seco está vivo está vivo donde se vuelve otra vez a rebañar lo ven que si fuera allá un verano todo 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 pero en cuestión de días lo volvés a ver ya hay por finales de septiembre octubre ya otra vez tiene convertir así así que bueno por eso no te digo la 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 aquí las temperaturas poder especialmente en las estaciones de verano aquí uno trata lo más de aprovecharlo y bueno ahí vamos a estar pendientes con más pausamos y regresamos eso es lo bonito caballero este día tan sabroso no está tan frío con jason galvez el patichucho no se despide early ramos y lo vemos en la próxima edición y recuerde visitar el patichucho y el youtuber salvadoreño hasta la vista baby